Ya estaré nominado. ¿Por qué lo digo? Porque como voy a grabar ahorita con la Tracalosa de Monterrey, con Edwin Luna, voy a grabar con el Recoditos y primeramente Dios, si Dios me da la oportunidad y si el Recodo y ellos me dan la oportunidad de grabar con ellos, si Dios no lo permite, voy a grabar también con ellos. Y si la canción la tocan en la radio ya, porque el Recodo ya los tocan en la radio y a Edwin Luna y a la Tracalosa también y a los Recoditos también, entonces ellos me están dando la oportunidad de yo poder entrar a la radio fácilmente, porque el Recodo es la banda número uno, Grupo Firme también. Entonces, si todo sale bien y se da la oportunidad, tengo que estar en la radio, primeramente Dios, si las cosas se arreglan, si las cosas salen bien. Entonces, si llego a estar entre los tops 15, 14, 13, 12, puedo estar en los duetos o como revelación del año o en el dueto más mejor del año o no sé. Y quien quite a lo mejor pudiera ganar. Por algo me dedico a eso y por algo me ha funcionado y les ofrezco una disculpa a veces que a veces tengo que hacer una actuación o algo así, pero no todo lo que hago es mentira, no todo lo que hago es mentira, o sea, hago cosas que me pasan, que cuando me mandan pizzas, que cuando me vienen y me buscan problema aquí o algo así, hay cosas que son reales. A ver, güey, deja de hacerte chaquetas mentales, mira, te voy a explicar, ya lo expliqué, pero parece ser que tú no entiendes. Ahí, cuando estaban los recodos y los recoditos, el mero mero es Poncho, Poncho. Yo nunca oí a Poncho ni vi a Poncho decirte que sí iba a haber dueto, o sea, los cantantes y los músicos pueden decir lo que se dé la chingada gana. El pedo es que los dueños de la banda lo acepten. No creo que lo acepten. Bueno, si pagas otra vez, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Porque ya le agarraste el modito. Pero, güey, dices que, que, pues, a lo mejor el año que entra vas a estar nominado. Cantaste con firme, hiciste el famosisísimo dueto. ¿Y de qué te sirvió, pendejo? A ver, cabrón, ¿de qué te sirvió, güey? De nada, cabrón. De nada. Así que no te hagas chaquetas mentales. Tú eres un pendejo, güey. Eres un pendejo. Además, claro que están en la radio. Porque ellos invierten, cabrón. No porque grabes con ellos te van a tocar a ti, cabrón. O sea, no seas pendejo ni te hagas chaquetas mentales. Ellos están con una disquera muy importante. Que tiene grandes artistas. No creo que les permitan grabar con el pendejo de las redes sociales, güey. O sea, la neta.